Cuando te vi por primera vez yo me di cuenta que eras para mí Imaginaba caricias lentas de tus manos en mi piel La dulzura de tu sonrisa me embriague mil veces sin pensar Me enamoraste y como un tonto pensé que todo era verdad Pero oí tu indiferencia mi alma destrozó Y le pusiste candado a tu corazón Tú tienes corazón, corazón, corazón de piedra Que mata la ilusión de amor que hay en mi tristeza Tú tienes corazón, corazón, corazón de piedra No quieres todo para ti, pero nada entregas Vete ya, el amor nunca encontrarás Tienes tú, corazón de piedra Vete ya, el amor nunca encontrarás Tienes tú, corazón de piedra Con la dulzura de tu sonrisa me embriague mil veces sin pensar Me enamoraste y como un tonto pensé que todo era verdad Pero oí tu indiferencia mi alma destrozó Y le pusiste candado a tu corazón Tú tienes corazón, corazón, corazón de piedra Que mata la ilusión de amor que hay en mi tristeza Tú tienes corazón, corazón, corazón de piedra No quieres todo para ti, pero nada entregas Vete ya, el amor nunca encontrarás Tienes tú, corazón de piedra Vete ya, el amor nunca encontrarás Tienes tú, corazón de piedra Vete ya, el amor nunca encontrarás 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 El amor que hay en mis discesas Que siempre te quedaste tú, corazón de fiela No quiero todo para ti, pero nada entregas Ven ya, el amor nunca encontrarás Tienes tú, corazón de fiela Ven ya, el amor nunca encontrarás Que eres tú, corazón de fiela